Este modelo de contenedor es completamente nuevo en la región. Se trata de un contenedor de 20 pies One Trip High Cube, es decir, que tiene la característica de ser un pie más alto que el estándar. Sus medidas son de 20 pies de largo, 8 pies de ancho y 9 pies y 6 pulgadas de alto. Cuenta con el sistema también Easy Open Door, el cual te permite abrir el contenedor con una sola mano. Esos contenedores fueron fabricados en el 2024, es decir, que son completamente nuevos, One Trip. Por lo tanto, no tendrán ningún rasguño, estarán completamente limpios, estéticos por dentro y por fuera. La pintura estará en excelente estado, así como el piso. Mándanos un mensaje o llámanos para conocer el precio de este contenedor. ¡Gracias! ¡Gracias!